Correa Luminarias, pues para nosotros es la noche mágica, es inexplicable lo que se siente, es una gran satisfacción. Yo soy de aquí, nunca he montado, no tengo caballos, pero me gusta disfrutar del momento, de ver los caballos, de pasar y luego sobre todo lo que es la brasita, las chuletas. ¡Gracias! Gracias.